Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Escucha esta estrategia de relaciones públicas dadas por Dios que nunca falla. Proverbios 25.15 Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. La historia nos cuenta que en 1736, Benjamín Franklin, el sabio estadista norteamericano, fue elegido para ocupar el cargo de secretario de la Asamblea General de la Colonia de Pensilvania. El cargo duraba un año y al fin de su periodo un nuevo miembro de la Asamblea que evidentemente deseaba ocuparlo pronunció un largo discurso en contra de Franklin. En lugar de resentirse por lo que el hombre había dicho o de tratar de ganar su simpatía manifestándole un respeto servil, Franklin eligió otra estrategia. Había oído que aquel asambleísta tenía un libro muy escaso en su biblioteca. Le escribió una nota manifestándole el deseo de leerlo y le solicitó que le hiciera el favor de prestárselo por una semana. Bueno, el asambleísta se lo envió inmediatamente. Y una semana más tarde, Franklin se lo devolvió con una nota en la cual expresaba su gratitud y su aprecio. La próxima vez que se encontraron, el asambleísta saludó calurosamente a Franklin y los hombres llegaron a ser grandes amigos. El estadista dijo a referirse a esta experiencia, El que alguna vez te ha hecho un favor estará más dispuesto a hacerte otro que aquel que se siente obligado porque se le hizo un favor. ¿Y sabes que Jesús usó esta estrategia cuando habló con la mujer junto al pozo? Sentimentos mutuos de animosidad separaban a los judíos de los samaritanos. Pero Jesús traspuso el abismo pidiéndole un favor. Dame de beber, le dijo. Puesto que no tenía con que sacarla, Jesús se puso voluntariamente en situación de inferioridad frente a ella. Pero eso mismo abrió la puerta del corazón de la mujer para recibir su mensaje, el mensaje de su Salvador. Habría que tener un corazón de piedra para negarle un poco de agua a un viajero sediento. La reacción normal es ayudar al menos afortunado. Por supuesto, existen los que quieren sacar ventaja de esa situación para la satisfacción de sus propios propósitos egoístas. Pero esa jamás será la motivación del cristiano. De acuerdo con el apóstol Pablo, procurarás no lo vuestro, sino a vosotros. En otras palabras, el motivo de tus acciones será la gloria de Dios y el bienestar eterno de la persona cuyo favor procures. El verdadero cristiano estudia maneras de abrir los corazones para que reciban el mensaje del Evangelio. Si la solicitud de un favor lo logra, hazlo, pero siempre teniendo en cuenta la gloria de Dios y el bienestar eterno de aquel cuyo favor procures. El yo no aparecerá para nada. Jesús nos dejó el ejemplo que pensar en los demás y colocarlos en primer lugar es siempre una mejor manera de vivir.